hay una industria que está creciendo bien pero bien fuerte aquí en Maseric con 15 mil pesos te vienes comprando una playera como esta para esto vamos a hacer una comparación con su competencia que es lo clon, lo mirada yo creo que es una réplica idéntica, yo creo que si nos va a costar más de 1500 pesos la playera que compramos está en 12 mil pesos a mi parecer pues es una playera negra porque son de la misma tela, también tiene las partes desgastadas y de hecho es uno de los más exclusivos, el original eres tú, no la marca amigos, 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 ¿cómo están? espero se la estén pasando chido, chicles bomba, deluxe hoy vamos a inaugurar una nueva sección, tirando mole amigos vamos a caracterizarnos un poquito para que se acorde vamos a hacer compras muy pero muy estúpidas como lo están escuchando, vamos a derrochar pero para qué vamos a derrochar dinero y me duelen las anginas de tan solo pensar lo que vamos a hacer de verdad está bien perra esta sección yo siempre me he preguntado el porqué de las cosas hay una industria que está creciendo bien pero bien fuerte y es la industria de la moda en promedio una mujer gasta en toda su vida 1.250.000 en ropa más de 3.000 prendas más de 300 pares de zapatos más de 150 vestidos y alrededor de 125 bolsos como les digo, este es un rango promedio hay muchos más bajos y otros mucho más elevados vamos a meternos en las prendas más costosas le hiciste los cálculos de una mujer porque invierten más en su presentación así que como les dije, hoy vamos a tirar mucho mole, mucha vanidad para que haga juego, para que combinemos hoy no voy a hacer Yulay, voy a hacer tirando mole para hacer nuestras compras hemos venido a la calle Mazarik donde se encuentran las tiendas con mayor prestigio aquí en Polanco vamos a gastar un buen de dinero para el primer capítulo vamos a comprar una playera como estas que es la más común, que es la más comercial que por cierto amigos esta es una colección nueva fíjense la calidad, luego luego se ve de la tela amigos tienen unos detallitos bien pero bien bonitos como este, que atraviesa desde la manga hasta el torso y lleva nuestro sello vienen las dos partes aquí viene el fantasmita, la capucha como ustedes la quieran llamar tiene otros detalles para que no la clonen aquí en la descripción vayan y ármense de su chico malo de verdad está bien bonita, hasta para dormir fíjense la calidad que tiene ahora bien, la pregunta del millón ¿por qué gastar 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos en una prenda de un diseñador a una normal, una común de 200, 500 pesos? y por eso decidimos introducirnos en aguas desconocidas miren, yo soy sincero con ustedes yo no tiendo a gastar mucho dinero en ropa es más, mi prenda más costosa es como de 1,500 hoy nuestro presupuesto es de 15 mil pesos veremos qué nos alcanza con 15 mil pesos creo que nos va a alcanzar hasta para una prenda es muy, pero muy caro la ropa es de diseñador que con 15 mil pesos en un centro comercial como un normalón haces lumbre te compras como unas 10 mudas de ropa aquí en Maseri, con 15 mil pesos te vienes comprando una playera como esta a mis espaldas está Gucci creo que es la tienda principal aquí en México vamos a comprarlo directamente para que ustedes vean la realidad de los costos y no haya ningún chanchullo no vaya a haber trampas de hecho, si nos va a salir algo costoso las prendas son muy, pero muy limitadas lo que buscamos es una prenda que esté en el rango promedio de acuerdo en lo que anda entonces vamos a comprar vamos a llevarnos una prenda ahora sí, ya hemos salido de la tienda fíjense, esta es la presentación con la que viene la playera salió en 12 mil pesos viene siendo como 600 dólares de hecho, esta es la forma con la que viene el ticket te lo meten aquí como en un sobresitor está bonito 12 mil pesos esta playera para esto vamos a hacer una comparación con su competencia que es lo clon lo pirata vamos a comparar dentro de lo pirata solo hay de dos sopas calidad alta y calidad baja y obviamente la original que vale 12 mil pesos vamos a ir al barrio de Tepito ahí la variedad es vasta ahí vamos a encontrar de todo para encontrar una buena opción tenemos aquí a Beli Beliciense es uno de los expertos en todo este tema del mole tirando mole hay dos tipos de calidades que es la alta y la baja por lo regular ya no es aquí como que G5 uno a uno aquí ya más es como calidad baja calidad alta la playera que compramos está en 12 mil pesos así es aquí cuánto podremos encontrarla pues yo creo que una calidad baja si la agarramos entre un 100 a 300 de 100 a 300 y una calidad alta yo creo que una réplica idéntica yo creo que si nos va a costar más de 1500 pesos 1500 ven dijiste que también estaba la de 3000 pesos ah si o sea hay réplicas que son de verdad idénticas incluso la etiqueta los sellos todo yo creo que si metes una de esas a la tienda se la creen si se la creen miren vamos a gastar un poquito de dinero vamos a derrochar el dinero y vamos a comprar las dos versiones que es la calidad baja y la calidad alta para que noten la diferencia de una y otra ahora si por fin tenemos las dos calidades en nuestras manos de este lado tenemos la que costó 200 pesos que es la calidad más baja y de este lado tenemos la de 1800 yo sé que la presentación de estas no se ve que valga 1800 ahorita vamos a analizarla más a fondo en fin con nueve de estas mi veli nos podemos comprar una de calidad alta por así decirlo mediana bueno calidad mediana media alta por así decirlo y ajá con una original nos podemos comprar hasta 50 playeras de estas hasta para revender si para revender 50 la de una original entonces son proporciones bien descabelladas bien locas garrafales ¿crees que valga la pena comprar una playera de 12 mil pesos? híjole mano ¿tú qué eres? yo ¿tú que siempre tiras mule? ahorita vean el mule o sea si se la pueden comprar qué chido pero yo soy más de la idea de que si te latió el color si te combina y si te ve bien te la armes pero pagar 12 mil pesos se me hace una exageración buen punto no sé no sé yo lo creo porque a mi parecer pues es una playera negra común y corriente es una playera negra que bien me puedo comprar una playera negra de cualquier otra marca original de no sé 400 pesos que me pudo haber combinado exactamente igual que la de 12 mil pesos entonces vamos a analizar a ver cuál es la diferencia vamos a hacerle un análisis 12 mil pesos a 200 pesos ¿valió la pena? no ahora sí toca analizar la marca italiana una de las más prestigiosas a nivel global y sí una de las más caras hoy vamos a tener la oportunidad de conocer por qué vale 12 mil pesos una t-shirt como esta valdrá la pena gastar esta cantidad es muy pero muy cara aquí en México gastar 12 mil pesos pues sí es sí es bastante dinero esta es la presentación fíjense te la dan en su bolsita es esta y te la dan con una cajita extra donde viene la prenda fíjense tiene un moñito que lo jalas bueno bueno vamos a empezar con las demás presentaciones vamos a ponerla aquí y fíjense algo que quiero mostrarles también es el ticket te lo dan en un sobrecito como este de hecho aquí está el ticket fíjense para que no haya ningún chanchullo no haya trampa aquí está el valor 12 mil pesos 600 dólares americanos yo creo que hacen esto por vender la experiencia de hecho cuando salimos de la tienda los clientes salen como pavos reales si les gusta mucho la marca si les gusta ser bandidosos yo creo que el que puede tiene las posibilidades de comprar este tipo de prendas está chido yo no quiero juzgarlo fíjense este es el modo de presentación de la calidad alta pero pirata fíjense la presentación si está bien pero bien pedorra te dan una bolsita de asa como si fueras al super hasta más fea la bolsa ahora bien sigue la calidad más baja dentro de lo pirata que es esta está mucho mejor que la calidad alta esta nos costó 200 pesos esta 1800 y esta 12 mil morlacos vamos a empezar yo creo que con la más económica sacas aquí la playera es el mismo modelo como les digo el mismo color vamos a colocarla aquí y vamos a tener las tres playeras bien acomodaditas ahora toca sacar la que es pirata también pero con mayor calidad esta es la top de la top dentro de lo pirata fíjense el mismo color la misma serigrafía el mismo modelo de hecho luego luego fíjense la marca en esta está mucho más brillosa que la calidad alta fíjense estos son los primeros vistazos ahorita lo analizamos bien detalladamente vamos a ponerlo por aquí y aquí está la otra sí está bien coqueto algo que sí hay que resaltar de Gucci y es que te viene la experiencia bien pero bien perra fíjense el moñito lo abrimos le jalamos y voilà que por cierto fíjense cómo vestimos el día de hoy como el rugal fíjense aquí está el ticket vamos a colocarlo también de este lado chachachan ajá eh ah mira es un brochecito es como una calcomanía que se pega fíjense yo sé que se va a ver bien feo que nos coloquemos aquí pero para que vean que sí se adhiere tiene un cubre polvo eso es algo que le ayuda bastante a la prenda para que no se haga fea fíjense ajá eh al momento de abrirla sí puedes percibir un olor diferente vamos a ponerla cara a cara con sus hermanas gemelas mismo color mismo modelo y mismo estampado aquí las tenemos amigos original de 12 mil pesos versus 1800 y 200 pesos ponganlo aquí en los comentarios si ustedes comprarían una playera Gucci de 12 mil pesos hemos cambiado de lugar para que ustedes puedan apreciar mucho mejor los colores y los puedan ver realmente como se ven a la luz del día fíjense tenemos las tres cara a cara esta es la original de 12 mil pesos y estas son sus réplicas sus clones las piratas sin duda alguna la original el color negro es mucho más intenso a diferencia de sus hermanitas menores las tres son de algodón solamente que la de menor calidad es 50% poliéster y 50% algodón fíjense estas dos me llamaron mucho la atención porque son de la misma pero de la misma tela hasta podrás decir que esta es mejor pero el negro es mucho más vivo a comparación de esta si se las lleva de calle el original obviamente vale 12 mil pesos 600 dólares ahora pasemos con el estampado que es el Gucci es el clásico fíjense la calidad más baja la técnica es vinil se puede despegar con facilidad si la pusiéramos en el sol unas tres horas se empieza a derretir ahora la original y la copia de mayor calidad la técnica es serigrafía esta técnica es de las más pero de las más buenas que existen en el mercado pero en la original tenemos más detalles en esta si la calidad es muy buena pero en la original si se la lleva de calle fíjense la franja es más pequeñita a diferencia de esta fíjense ustedes lo están notando en cámara ahora es turno de las etiquetas en la original tiene mucha información como el color el número de serie la talla fíjense algo bien interesante es como las mujeres es el color 1948 desconozco cuántos colores hay fíjense hay el 1948 ahora pasamos con las copias esta la intermedia no tiene etiqueta la más baja sí pero está bien pedorra fíjense este tip se los voy a dar yo amigos si ustedes quieren saber si una playera es de buena calidad fíjense en el cobre costura en el original tiene un cobre costura bien hecho de hecho se ve el punto del hilo bien marcadito esta función hace que notes cosa en la parte de aquí atrás del cuello esta es una gran función de una playera de buena pero de buenísima calidad la intermedia no lo tiene aunque la tela es de muy buena calidad no tiene el cobre costura rápidamente se puede dar cuenta que esta es una playera mal hecha en la calidad más baja si lo tiene hasta el punto lo tiene mucho más marcadito se ve que es calidad baja se ve que es algo chafita de hecho tiene estas dos puntos para que tenga mejor agarre pero se las lleva de calle la cobre costura fíjense aquí en chico malo le metimos también cobre costura de muy buena calidad para que no le explique el cuello ustedes me entenderán yo soy bien detallista con lo de las playeras yo sé que esto les va a sonar bien chistoso y dirían si una playera vale 12 mil pesos porque tiene unas rasgaduras tiene unos hoyitos así es el modelo así fue la idea del diseñador si la desdoblamos fíjense en la parte de abajo le hicieron como también tiene como las partes desgastadas yo le pregunté a la chica Gucci y me dijo que así salió el modelo y de hecho es uno de los más exclusivos que hay en la marca muy pocas personas tienen este modelo porque fue muy limitado me dijo que salieron solamente 12 mil playeras de estas y aquí está su número de serie no les miento aquí en la etiqueta me tocó la playera 159 en fin de 12 mil entonces eso le agrega un valor en las copias ojo ojo en la de mayor calidad si lo tiene mira mi yo si lo puedes ver esta si lo tiene pero no muy marcado como en la original si tiene la rasgura como que le hicieron con las tijeras con el cúter aun así no supera los hoyitos mucho más marcados en la original en conclusión vimos que la original se las lleva de calle tiene detalles bien bonitos que si lo hacen diferenciar a sus copias y que difícilmente una pirata va a alcanzar a la original fíjense rápido rápidamente el cardigan que es esta esta lina que ven es de mejor calidad es estirable se ve que a las 2 o 3 lavadas no se aguanga esta si este cardigan está feo no es como la original y en este es más chiquito se ve que como a las 2 o 3 lavadas ya empieza a aguangarse ya empieza a verse como hotelera a ver la pregunta del millón como vamos a diferenciar entre una original y una copia para no verla así detalladamente en la original tiene una rosa en la parte trasera del cuello eso si se ve bien bonito es una palomita para los de Gucci para la marca italiana en sus hermanas copia en sus hermanas clones no lo tiene en ninguna de las dos entonces eso es algo cool ustedes dense cuenta y yo lo busqué en Tepito de verdad buscaba esta rosa porque quería mostrarles este gran detalle fíjense se ve de muy buena calidad se ve que hasta lo hizo Doña Concha si se ve bien bonita pero no creo que por eso valga lo que cuesta 12 mil pesos es un buen de dinero damos por terminada la comparación entre la original y la copia en lo personal me gustó mucho la marca italiana está bien pero bien bonita si es de muy buena calidad aunque no siento justo que cueste 12 mil pesos en lo personal amigos yo sé que si a ustedes les gusta dense yo me voy un poquito más por la comodidad por ejemplo Chico Malo fue basada en la comodidad y aparte se ve bien coqueta díganme si o no sabes que prefieren comprar una playera Gucci que es italiana o Chico Malo que le da empleo a decenas de mexicanos entonces hagan paro utilicen Chico Malo en fin yo sé que esta promoción fue bien forzada estamos por terminar este video yo creo que tiras más mole con Chico Malo lo voy a usar amigos para que se den cuenta vean como se me ve ya puesta me la voy a poner ahora si la tenemos puesta así es como se ve aquí trae la rosa bordada la comodidad se siente bien aunque Chico Malo si le gana de verdad Chico Malo está bien cómodo ustedes saben los que ya adquirieron la marca está bien cómoda fíjense es bien estirable así se ve traigo 12 mil pesos puestos ahorita mismo 12 mil morlacos podemos regresarla era un buen video cada vez que ya no me quedo no si se ve bien tecaño en fin amigos muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video si ustedes quieren que sigamos tirando mole pónganlo aquí en los comentarios que marca les gustaría que prenda que tenis que accesorios hasta oro podemos comprar hasta relojes ahora si nos ha llegado la tanda vamos a derrochar el dinero uno tras otro el último consejo que les voy a dar si a ustedes les gusta dense el original eres tú no la marca ya sabes que yo soy Ulay y esto fueron los niners ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!